Centésima décima Asamblea de Obispos de Bolivia Cochabamba, Casa Cardenal Maure, del 26 al 29 de abril de 2022 Hay tres puntos importantes que sentimos que hay que trabajar dentro del área. Uno, ante todo, todo lo que va a implicar estos lineamientos, orientaciones para el Ministerio Laical que se presenta aquí en la Asamblea este año, que es un instrumento muy importante para el Ministerio Laical. Sobre todo para todos los que tienen esta vocación catequética, para que puedan servir el Ministerio. Segundo, es el poder ahondar y fortalecer la elaboración de la hoja dominical que es un instrumento que se maneja mucho a nivel nacional y que sale desde nuestra área. Y un tercer elemento, sentimos el de seguir fortaleciendo toda la parte ecuménica, interreligiosa estos elementos catequéticos y bíblicos que son elementos fundamentales dentro de nuestra vida como CEP desde la evangelización. Gracias. 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 Gracias.